Con Saga, el reto es por Tlaxcala, todos vamos con Saga Saga Gobernador, con Saga, por un mejor mañana, él sí tiene palabra Saga Gobernador, con Saga, el reto es por Tlaxcala, todos vamos con Saga Saga Gobernador, con Saga, por un mejor mañana, él sí tiene palabra Saga Gobernador, Saga llega entrándole al reto Él va desde temprano con ganas de trabajar Con Saga nadie se queda atrás, con Saga el futuro brillará Con Saga, el reto es por Tlaxcala, todos vamos con Saga Saga Gobernador, con Saga, por un mejor mañana, él sí tiene palabra Saga Gobernador, Saga significa progreso, ocasión y pasión Por su gente y su estado, con Saga nadie se queda atrás Con Saga el futuro brillará Con Saga, el reto es por Tlaxcala, todos vamos con Saga Saga Gobernador, Saga Gobernador Juan Carlos Sánchez Saga, precandidato a gobernador por redes sociales progresistas Saga Gobernador, 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 Saga Gobernador